Luego de dos sesiones frustradas, el 9 de octubre se realizará la sesión de consejo para ver el pedido de vacancia en contra de los nuevos regidores del distrito Gregorio Albarracín. El concejal Jorge Paredes indicó que ese día informará por qué no asistió a la cita del 26 de septiembre. Conversado, cada uno tiene su justificación, en su momento lo presentarán. ¿Asistirá usted el 9 de octubre? Sí, voy a asistir, ¿por qué no? ¿Presentará ya sus descargos? Mira, ¿por qué voy a asistir? Yo no me estoy escapando, ¿no? Si no, yo considero que fue un percance, ¿sabéis? En el 2011, los 9 regidores de Gregorio Albarracín acordaron inmovilizar los equipos del Hospital Municipal Albarracino. Los concejales habrían incurrido en acto administrativo y por eso se solicitó la vacancia de cada uno de ellos. Yo voy a asistir, eso no es vacancia, para nada es vacancia. ¿Por qué? Porque un hospital que ya estaba en etapa de liquidación, entonces prácticamente no está funcionando. En dos ocasiones se convocó a sesión de consejo para ver el tema, pero las reuniones no se desarrollaron por ausencia de algunos regidores. Paredes no quiso explicar las razones de su inasistencia, solo se limitó a afirmar que su ausencia tiene una justificación. El regidor señaló que el pedido no procederá, porque cuando se ordenó la paralización, el hospital se encontraba en la etapa de liquidación y por lo tanto, todos los bienes debían inmovilizarse. La autoridad aseguró que sí asistirá a la sesión del 9 de octubre.